qué tal queridos suscriptores nos encontramos acá en plaza libertad en pleno 10 de mayo me encuentra acá con iván tu amigo y van a visitar la plaza libertad y a conocer a la estrella sin estrellato desde canadá verdad que tal desde qué tiempo tienen de ver los vídeos acá de iván de valmore y demás youtuberos y que les parece que les parece la actividad y venimos no venimos por gusto de tan lejos porque queríamos gracias encontrar disfrutar como amacata amacata lastimosamente hay escasez de combos ahorita sólo estaba creado que el cuscatleco pero bueno está bien perfecto y van muchas gracias yo dije tenía la corazonada lo dijo a mí se me hace que hay algunos suscriptores porque ayer me estaba viendo las noticias que había arriba mucha gente del extranjero exacto salí de la madre acá en nuestra tierra y que más lindo que conocerles a ustedes en persona y de qué parte son originarios acá en el salvador soy a pango de la colonia matepec matepec excelente excelente yo vivo cerquita por ahí no no tan cerca pero por ahí estamos pero ahí estamos y bueno ellos son también pero ellos son bien aquí están pero es parte de la familia parte de la familia qué combo es su favorito cuentele el libertad el libertad igual casi sólo ese miramos como libertad como libertad de don grineo y va ganando vamos a ver ahí la señorita en libertad y eso es un combo que pues me gusta el lydia lydia el salvador como el salvador sí fíjense que el domingo tuvieron su primer contrato y le fue muy bien han quedado encantado y no van a venir a tocar pero lastimosamente pues los músicos tuvieron otros compromisos por eso ya no pudieron verdad bueno lástima pero ni modo a disfrutar de canadá mírenme más original no puede ser excelente gracias familia toledo iglesia soto toledo iglesia soto desde toronto canadá gracias ahí por la visita gracias por abordar iván por abordarme a mí gracias por el apoyo porque nuestros canales sin ustedes no fuera nada ustedes son los que le dan vida con sus visualizaciones sus like compartiendo vídeos es como nosotros pues salimos adelante con estos canales verdad seguiremos apoyando muchas gracias compartiendo y de acá desde la plaza libertad con iván tu amigo y familia toledo desde canadá pues les decimos gracias 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 este soto desde canadá trae un obsequio para santaneca aunque ya no ha venido me dice su nombre y me dicen y a magui pues queremos dejarle algo santaneca dígame un regalo para santaneca que los disfrute y que baile la quiero ver con esto ella pues ha venido de canadá y le dice su objetivo a santaneca lo vamos a recibir y nosotros con gusto se lo damos santaneca si ve este vídeo la quieren ver con el menino que hacer algún sentido vamos vamos a ver excelente excelente mire gracias ni a magui por tener el rojo muchas gracias por colaborar acá con la bailarina los combos volvernos gracias yo voy a pues hacerse lo llegar a santaneca oiga gracias pues mire hoy día ella ellos nos visitan desde canadá y pues lastimosamente no vino como el salvador pero dicen que están encantados con el combo el salvador muchísimas gracias de verdad que todos los días apoyando una semana a cali gracias gracias mi amor nos encanta ver esa energía ese deseo de bailar es divertirse en lastimosamente en nuestro país no se puede hacer por el frío por el frío verdad y el tiempo el tiempo sí pero decidimos venir pero venimos a una boda y aprovechamos a venir a conocer a usted muchas gracias mi mamá y la novia por ahí en serio en serio mire y mi hija ah excelente y bueno aquí que vamos a ir a ver a los combos del salvador excelente aquí con el patrín ahí van ahí te van con ese su bailecito y con la patábala bueno sí nos da alegría ver que excelente en la tercera edad se vivió muchísimas gracias gracias nuestra tercera edad está envejeciendo con estilo y sabor con dignidad y energía y sabor a cumbia porque veda y ajaira están ya mayor verdad y esa energía que exacto lindo ahora el retiro va a ser de 100 años la edad para poderse retirar el salvador gracias a ella salen los memes allá dicen por culpa de esta señora no van a perder la pensión por 75 años perfecto vamos a pasar a saludar a Yajaira verdad vamos Yajaira Yajaira son unos suscriptores de Canadá que andan buscándote después arreglamos nuestros problemas conyugales por favor allá en la casa vamos a arreglar en la casa arreglamos ellos son de Canadá y te vienen a conocer Yajaira yo vine a bailar con ustedes yo también ahí está excelente perfecto vaya 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 él es uruguayo él es uruguayo él es uruguayo uruguayo de Canadá y la gente ah excelente me pueden tomar una foto si te den la sopa para que se haga ahí está Yajaira con los suscriptores desde Canadá Toronto y la gente ahí está jajajajaja venga 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 ¡Baila Jovito! ¡Baila Jovito! ¡Baila Jovito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Baila Jovito! ¡Baila Jovito! ¡Baila Jovito! ¡Muy bien ya! Tienen ritmo los de Uruguay, ya mismo ¡Baila mucho a cumbia! ¡Baila Jovito! Das guٍās ¿Qué hay? ¡Excelente! ¡Baila Jovito! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Baila Jovito! ¡Baila Jovito! ¡Ey! ¡El paso de los torredos! ¡Eso! ¡Los prohibidos! ¡Eso! ¡Eso le gusta! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Yajaira! Palabras de agradecimiento. Perdón, palabras de agradecimiento. No, no, para agradecimiento porque no me han aventado los billetes todavía. ¡Los billetes! ¿Te han venido a ver, Yajaira? ¿Te han venido a ver? ¿Te han venido a ver? ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Aquí está! ¡Ahí tenemos suscriptores felices de compartir con Yajaira! ¡Yajaira! ¡Ven, ven, ven! ¡Salvado por la campana! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Alba, la gracias a ella! ¡Sí, porque no lo voy a agradecer porque vinieron y no me dieron nada! ¡Yo te voy a dar un beso, Yajaira! ¡Yo también! ¡Ay, que me voy a dejar! ¡Ay, que me voy a dejar! ¡Qué río, don Paulito! 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 ¡No me meten líneas que no me deben de meter! ¡Oye, eso! ¡Porque la pista de baile es allá! ¡Espera, ya! ¡Espera! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡La pista de baile es allá! ¡Pero es como! ¡Es una bomba yucada! ¡Porque está apoyando por la música de Combo! ¡Ya es una falta de respeto! ¡¿Cómo es eso?! Bueno, así, nuevamente, interrumpida el baile de Yajaira, no entendemos, pero ya es el carácter de cada persona, gracias, suscriptores, gracias por ahí, Agradezco a la familia que viene, perdón ahí por el incidente, la verdad que son cosas absurdas, pero no tendrían que pasar, ¿verdad? Pero las dos visitantes, tendrían que respetar, pero no respetan, ¿verdad? Exacto, sí, no me les tome en cuenta porque, lastimosamente, pues las cosas son así, gracias, no deberían de existir, así es, correcto. ¡La vida sigue, la vida sigue, la vida continúa! Pero no todos son iguales, ¿ok? Yo sé. Gracias a la familia ahí de Canadá, gracias, y las mil disculpas del caso, ¿ok? si no pasa eso el parque le estamos bien alzando tiene que venir para bailar con nosotros